Señor Gui, ¿podría ser, si usa esa técnica? Rogle perdió la voz. Gui responde a Rogle con acción. La primera puerta, abre la puerta, ábrela. Segunda puerta, Uggleit, abierta. Tercera puerta, abre la puerta de la vida. Cada vez que se abre una puerta, el chakra de Migui aumentará. Ocho puertas interiores, quema la juventud, quema la vida. También es el ninjutsu más temido de Naruto. El mismo, a lo sumo, solo puede conducir hasta la quinta puerta. Y Migui con la puerta ocho completamente abierta definitivamente puede aplastarse a sí mismo en el físico. La cuarta puerta, la puerta de las heridas, abierta. La quinta puerta, Dumen, ábrete. La sexta puerta, la puerta del rey, ábrete. Frente a Naruto, quien derrotó fácilmente a la tercera generación, Migui no se atrevió a ser descuidado y fue directo a la sexta puerta. El cuerpo de Migui entró en un estado de amortiguación semiabierto, un poco de energía verde permaneció alrededor de su cuerpo y su chakra aumentó. Ha superado por completo la deficiencia renal de Kakashi y otros Junin. Incluso alcanzó la cantidad de chakra de la tercera generación, y más allá. La sexta puerta, después de abrirse, todo el cuerpo emitirá energía verde, pero el cuerpo no tiene ningún cambio para reducir su propia carga y daño de consumo, y puede activarse completamente en un instante cuando sea necesario. ¿Es solo la sexta puerta la que me ha presionado? Naruto pensó solemnemente. Migui es el único oponente al que teme en Konoha. Pero dado que la batalla era inevitable, Naruto, naturalmente, no se echaría atrás. Al momento siguiente, los dos bandos lucharon juntos. Migui desata un ataque tormentoso contra Naruto, algunos movimientos que ni siquiera son humanos. Bang bang bang. El golpe de Migui fue un fuerte estampido sónico. Pero Naruto no era más débil que el oponente, y abrió la tercera puerta en un instante, y fue igualado con Migui. Las figuras de los dos peleando continuaron parpadeando en el campo, y cada ataque podría desencadenar una ola de aire. Toze Shiaokian casi se ha retirado al borde del campo, y el ojo desnudo ni siquiera puede seguir su velocidad. Ese Naruto puede incluso usar las ocho puertas internas, e incluso usar la tercera puerta para competir con Gui, el maestro de la quinta puerta. Rogue le parecía horrorizado. Esto significa que la técnica corporal de Naruto ya es más fuerte que la de Gui en circunstancias normales. La ilusión de Naruto puede controlar a cientos de personas, y el ninjutsu puede incluso competir con la tercera generación. ¿El taijutsu es más fuerte que Gui? ¿Existe realmente tal genio en este mundo? Al mismo tiempo que tal genio, el brillo se verá ensombrecido. Es una especie de suerte, pero también desafortunada. Así que, ¿por qué este Uzumaki Naruto es tan débil? Los Shiaokian miraron a Uzumaki Naruto con una extraña luz en sus ojos. Oye, ¿qué estás mirando? Uzumaki Naruto se sonrojó. No soy peor que él. Fue solo una pálida refutación. Auge. Después de otra confrontación, los dos bandos se retiraron y sus figuras parpadearon. La energía verde que persistía alrededor del cuerpo de Gui todavía estaba allí, sintiendo la enorme fuerza de sus puños, y su corazón estaba extremadamente solemne. Naruto, que solo abrió la tercera puerta, pudo luchar consigo mismo. No puedo aprovecharlo en absoluto, e incluso el poder aterrador me asusta. Si sigue así, definitivamente será consumido hasta la muerte. No puedo seguir así. Hacia el pavo real. Después de tomar la decisión, la velocidad de Gui se disparó repentinamente y la energía verde que se desbordaba de su cuerpo tendía a volverse roja. Acércate a Naruto en un instante y dale un puñetazo directo a alta velocidad. Risa. El puño atraviesa la velocidad del sonido, frotándose contra el aire para generar llamas y formando una fuerte onda de choque con el flujo de aire traído por el puño. Chakra se volvió rojo, y la figura de alta velocidad y las chispas de sus puños formaron la ilusión de un pavo real abriéndose en el aire, lo cual era hermoso. Su calor incluso hizo que la hierba bajo sus pies ardiera lentamente. Ante tal movimiento, Naruto no se atrevió a subestimar y abrió directamente la cuarta puerta. Puerta de lesiones, abierta. Después de ingresar a la cuarta puerta, las ocho puertas internas causarán daño al cuerpo. Incluso Naruto se usa con cuidado. La velocidad y la fuerza de Naruto se dispararon de inmediato, pero no se atrevió a enfrentarlo. No es un idiota al que le guste ser duro con otras personas. Bakug no. 62. Barandilla de 100 escalones. Varias barras de luz volaron directamente hacia Gui y, mientras se tocaran, podrían atar a Gui. Ah. Gui rugió, y su puño rompió directamente la barandilla del escalón delantero. ¿Pueden los 62 Bakug ser incapaces de detener al pavo real? Mirando al tipo en llamas así, por alguna razón, el corazón tranquilo de Naruto se aceleró, gradualmente, barrió como una ola. En realidad era un poco de sangre caliente. Aunque la batalla es un poco apresurada y no elegí un cementerio para ti, haré todo lo posible para que este lugar sea tu tumba. Naruto gritó en el cielo. Chakra y Reiatsu se aferran a sus puños y se encuentran con Gui. Auge. Después del fuerte ruido, la ola de aire se elevó y las dos figuras volaron al mismo tiempo. Las túnicas del cuerpo de Naruto también estaban destrozadas, y el suelo bajo sus pies incluso tenía baches. En momentos cruciales, Naruto quita la mayor parte de su poder. Por otro lado, la sangre emanaba de la boca de Gui, que se evaporó instantáneamente por el calor humeante. Sus brazos temblaban y sus músculos ya mostraban signos de lesión. Séptima puerta, inicia la puerta, ábrela. Gui rugió sin parar. Auge. Ante los ojos conmocionados de todos, el chakra de Migui se disparó, formando vapor azul, levantando olas y agrietando el suelo. Este nivel de chakra. Resulta que esta es la carta de triunfo de Migui, y esta es su fuerza. Kakashi observó esta escena con alegría y amargura. Él, el antiguo ninja genio, sin saberlo, se ha quedado atrás de la cola de la antigua grúa. Tal vez, podamos ganar. Los ojos de Junin mostraban esperanza. Migui estalló con chakra sin igual en todo momento. La ropa y el cabello vuelan salvajemente. La piel se vuelve roja y surge el chakra azul. Ya es la séptima puerta, la puerta frente a la puerta muerta. Naruto frunció el ceño ligeramente, solo para sentir la ráfaga de viento que soplaba. No sé si puedo resistirme a tal Migui. En el mundo ninja, siempre ha habido una cadena de desprecio que menosprecia el físico. El entrenamiento físico es difícil y el progreso es lento. El único ninja de Taijutsu conocido es Raikage. Además del Raikage, casi todos los ninjas famosos tienen el límite de sangre o son buenos en ninjutsu. En la cognición de los ninjas, el límite superior del Taijutsu no es bajo, pero sigue siendo insuficiente en comparación con la sangre del ninja. Pero en este momento, la cognición se rompió. Migui, que no tiene límite de sangre y es considerado como la cola de una aruya, estalló con una cantidad de chakra que es suficiente para aplastar a todos. El poder violento, el chakra locamente ascendente, sorprendió a todos. Incluso la tercera generación inconsciente se despertó y vio esta escena en estado de shock. Naruto. Gui rugió y cargó contra Naruto nuevamente, su velocidad y fuerza alcanzaron ultimate, su piel se puso roja y su cabello se puso de punta. Toda la persona parece estar en llamas. ¡Qué rápido! Mis ojos no pueden seguir el ritmo. Naruto estaba horrorizado. Encontró. Todavía subestimé a Gui. La quinta puerta, puerta UG, abierta. Naruto abrió la quinta puerta. Este es su límite. Después de que Naruto abrió la quinta puerta, y su reyatsu y chakra estaban completamente energizados, su velocidad y poder apenas estaban a la altura de Gui. Pero esto todavía no es suficiente. Hueco. La máscara de hueso de Senbai apareció en la cara de Naruto. Con tal bonificación, la velocidad y el poder de Naruto finalmente son iguales a los de Gui. Como era de esperar de Naruto. Gui parecía sombrío. Nunca se me ocurrió que incluso después de abrir la séptima puerta, aún no podría derrotar a Naruto. Pero piénsalo, eso es lo que debería ser. Después de todo, Naruto es el pináculo del poder para derrotar al tercero Kage y a innumerables Junins. Si quieres derrotarlo, necesitas tener la conciencia de la muerte. Pensando en esto, Migui rugió, y chakra estalló en su cuerpo nuevamente, usando el impactante arte corporal. Mira, mi ardiente juventud. Día tigre. Las manos y los dedos de Gui se juntaron en un instante, posando en una extraña pose física. De repente, comprime todo el aire, lo convierte en un poderoso cañón de aire y lo tira. El cañón de aire se convirtió en un tigre blanco en el aire, abrió sus colmillos y estalló con un aura como un deslizamiento de tierra. Rugido. El humo se elevó y el aire pareció resonar con el zarot rugido de un tigre. Bien hecho. Como se esperaba de una bestia azul azul, en realidad hiciste hervir mi sangre. Los ojos de Naruto se agrandaron, las comisuras de su boca se curvaron gradualmente y se rió salvajemente. Om. El reyatsu y el chakra dentro de Naruto se convirtieron en energía blanca que brotó del cuerpo y envolvió a Naruto en la forma de un dragón aullador. Dos puños se encuentran. Sonó una violenta explosión. Toda la tierra se agrietó y se derrumbó en un instante, y las figuras de Naruto y Gui quedaron completamente sumergidas por el polvo y el barro levantado. Cuando el polvo se asentó, todos pudieron ver que Gui se había derrumbado en el suelo debido a los efectos secundarios del uso del tigre japonés, sin aliento. Y Naruto. Fue lanzado a docenas de metros de distancia, su túnica también estaba ligeramente rota, la sangre fluía de las comisuras de su boca, su respiración seguía siendo la misma y no parecía lento. Es demasiado aterrador, es imposible derrotar a Naruto. Solo resultó levemente herido. Todos dijeron desesperados. Terminemos así. Raoshi Naruto también estaba un poco sin aliento ahora. No. Todavía no ha terminado, mi juventud todavía está ardiendo. Gui se puso de pie temblando, el movimiento tambaleante que le hizo preguntarse si podría caerse en cualquier momento. Rock le miró a mi Gui, que todavía luchaba y perseveraba, y de repente hubo tristeza en su corazón. Señor Gui, podría ser, Gui miró a Kakashi, que estaba dolorido, y de repente sonrió levemente. Kakashi, mi querido amigo, como siempre te he desafiado, no me rendiré, así que tampoco pierdas la esperanza. Kakashi, levántate y vuelve con el Kakashi que he estado persiguiendo. Shao Li, practica bien el arte físico y libera tu juventud. Uzumaki Naruto, me gusta mucho tu juventud, siempre serás el Uzumaki Naruto de Konoha. Gui pareció empezar a explicar sus últimas palabras. Gui, estás, la expresión de Kakashi cambió. Sí, las bestias azul-azules de Konoha desaparecerán a partir de ahora. Es hora de transformarse en una bestia roja. Pequeña Li, luce bien. Esta es mi batalla final. XXX. Señor Gui. Yo, no voy a llorar. Una vez dijo que llorar es un insulto para un hombre ilustrado. Vamos, señor. Gui. Rogle se encogió de hombros, conteniendo las lágrimas, gritó con todas sus fuerzas. Efectivamente, como esperaba, Gui puede abrir las ocho puertas interiores. El rostro de Naruto se hundió, pero su corazón estaba lleno de guerra. Eso es interesante. Cerca del momento en que se abrió la puerta 8, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Gui. El tercero Kage fue derrotado por Naruto e innumerables compañeros soldados también fueron derrotados. Incluso Hong, que tenía una buena relación con él, fue asesinado por completo. Incluso su mejor amigo, Kakashi, fue completamente derrotado. Aún más odioso. La confianza en sí mismo y la dignidad de Kakashi fueron completamente aplastadas por Naruto. Siempre supo que la muerte de Colmillo Blanco era el nudo del corazón de Kakashi, lo que lo llevó a renunciar directamente a la esgrima de Colmillo Blanco. Y una vez que la muerte de Obito hizo que Kakashi se hundiera por completo. Después de finalmente salir, accidentalmente mató a su compañero nuevamente. Para Kakashi, el golpe fue absolutamente enorme. Esto hizo que Gui se enojara mucho. ¿Por qué este Naruto es tan de sangre fría y le gusta tanto jugar con los corazones de las personas? Tan de sangre fría y cruel. ¿No era Kakashi su maestro en ese mundo? Gui no podía entender todo esto. En su percepción, la juventud está ardiendo y hirviendo. Pero de este Naruto, todo lo que sintió fue un frío escalofriante. Ahora, Third Generation Sama fue derrotado y Hiraiya Sama quedó enredado. Si a Naruto se le da el poder en el cuerpo de Uzumaki Naruto, es muy probable que haga cosas aún más aterradoras con su personaje. Incluso destruirá a Konoha. El único que puede ponerse de pie eres tú mismo. Capaz de protegerlo todo. Solo yo. Es hora, el padre es como dijiste. Nieva, el momento de jurar proteger lo más importante. Gui señaló directamente al corazón, y Chakra por todo su cuerpo de repente se precipitó hacia el corazón. Ocho puertas interiores, octava puerta, puerta muerta, ábrete. La llamada puerta de la muerte es obtener el poder de penetrar todo a costa de quemar la vida. Una vez que se abre la puerta de la muerte, no hay salida. Independientemente del resultado, si Naruto puede ser derrotado o no. Esperar el final de Gui es solo. La. Pero ahora que lo ha decidido, no se arrepentirá. Gui dio un paso, corriendo hacia Naruto sin importar el dolor en su cuerpo. El Chakra azul pálido se convirtió instantáneamente en un verdadero rojo. Auge. El Chakra y el poder más violentos alcanzaron el ultimate en un instante, el suelo bajo sus pies colapsó y se desintegró por completo, y un polvo sin fin estalló y se dispersó. Toda la persona se ha convertido en una llama roja, adelante sin miedo, tan brillante como chispas, lamento heroico, como la violenta erupción de un volcán, como el lamento de un meteoro que cae. ¿Vale la pena? Los ojos de Naruto se llenaron de arrepentimiento. La expresión de Gui era más firme que nunca. Quemó la juventud con mi vida. Me convertiré en hojas rojas marchitas. Pero. También me convertiré en nutrientes para una nueva vida. Cuando llega el año nuevo, cuando brotan las hojas verdes, cuando renace la vida. Es el clímax de mi juventud, el momento más caluroso. Vamos, Naruto. En un instante, Kai se acercó a Naruto. El primer golpe explotó de repente. ¿Un pie? Shiksian. Combinado con la última experiencia de la puerta muerta, este golpe se convirtió en un cañón de aire Chakra que fue suficiente para aplastar y destruir todo. Es demasiado rápido para ver con claridad. Bakud no. 80 y un vacío dividido. 0. La expresión de Naruto cambió drásticamente, y rápidamente usó su defensa más fuerte, ki. 0 también salió disparado de su palma, arremetiendo contra Gui. Auge. El splitting void se rompió instantáneamente, y el cañón de aire como un rayo de luz también penetró directamente a través de 0, aterrizó en el cuerpo de Naruto y bombardeó hacia el suelo. Naruto fue bombardeado hasta el suelo, el suelo se agrietó y las grietas se extendieron salvajemente por todas partes. En un instante, el cielo tembló y el polvo se levantó. El poder que trajo hizo que tanto Hiraiya como Orochimaru, que estaban peleando afuera, lanzaran ojos impactantes y temerosos. El pozo sin fondo fue bombardeado, y en el fondo del pozo, la sangre brotaba constantemente de la boca de Naruto. El dolor se sentía en todo su cuerpo, pero estaba sonriendo. Este es el oponente que siempre ha querido. Esta es la batalla que él anhela. Moler en la muerte, abrirse paso en la vida y la muerte. Para eso está Naruto. A los ojos de los demás, sin duda está loco. Vamos, compláceme. Se levantó del hoyo, sus ojos salvajes. Su Kikazu y Getsu sigue funcionando pero apenas afecta a Gui. Una es que el flujo de chakra en el cuerpo de Gui es demasiado alto. La segunda es que los seis sentidos absolutos de Gui pueden descifrar a Kikazu y Getsu. Grieta. El cuerpo de Gui se congeló, varios huesos ocultos debajo de la ropa se rompieron y sus músculos se rompieron. El dolor severo atravesó sus nervios como si perforara un hueso. La frente de Gui se cubrió rápidamente de sudor, pero todo fue atomizado por vapor rojo en un instante. ¿Se está acercando al límite? Parece que se está dando prisa. Gui frunció el ceño ligeramente. Naruto miró a Gui con admiración. Después de abrir la quinta puerta, el cuerpo comenzará a sufrir dolor, y cuanto más atrás, el dolor aumentará, y cada puerta debe soportar diferentes niveles de dolor. Después de la muerte, el dolor acumulado será inimaginable, e incluso puede romperse en cualquier momento. Pero Gui puede tomar ese dolor tan a la ligera. Tal persona con gran perseverancia, ¿no es una especie de talento? Gui siguió corriendo hacia Naruto. En este momento, era el clímax de la juventud. ¿Cuál fue la fractura del hueso? Shixian. La alta velocidad continua dificultaba la reacción de Naruto. ¿Un pie? La velocidad de Gui se disparó, lanzando directamente a Naruto al aire. Dos pies. La velocidad de Gui es cada vez más rápida, su ataque es cada vez más fuerte y su puño aterrador suprime por completo a Naruto. Naruto fue embarazado de varias maneras como un saco de arena. Tres piernas. Cuatro piernas. La locura de Gui continúa. Cada vez que atacaba, los músculos del cuerpo de Gui se desgarraban en diversos grados, hasta que al final, la sangre brotaba de la superficie de su cuerpo y se convertía en vapor de agua en un instante. Gui puede sentir el paso de la vida, pero está orgulloso de ello. Porque esta vez, luchó para proteger. Cinco patas. Ah, ah, ah. El ataque continuo arrojó directamente a Naruto fuera de la arena, atravesando innumerables paredes antes de detenerse. Cinco golpes. Se acabó. Todos vitorearon. La mirada en los ojos de Migui estaba llena de respeto. Sin embargo, al momento siguiente, la voz de Naruto resonó en el aire. Con el cuerpo de una vida mortal y ardiente, es posible alcanzar este nivel. Incluso engendré completamente el poder de Ojo e hice que Reiyatsu y Chakra se fusionaran, imparable. Eres la primera persona que me hace sentir tan avergonzada. En el polvo, Naruto tropezó, la máscara en su rostro se había roto repentinamente y le quedaba sangre en la comisura de la boca. No parece que la lesión sea grave, pero Naruto sabe que su cuerpo está lleno de agujeros. Este tipo de poder, esta sensación de opresión, esta es la pelea que quiero. Los ojos de Naruto estaban llenos de emoción. Podía sentir que la cerradura de Kikasu y Getsu dentro de su cuerpo se abría lentamente. Pronto, podrá tocar. Al banco. La locura interior de Naruto se encendió. Todo el tiempo, lo que ha estado persiguiendo es el poder más allá del límite. Con este fin, ha cultivado varios Shinigami potenciales, para tener la oportunidad de vislumbrar el poder más allá del mundo ninja en el futuro. Incluso tiene como objetivo conquistar el mundo ninja, para que todos tengan la misma oportunidad de educarse, tener la oportunidad de aprender ninjutsu e incluso convertirse en Shinigami. De esta manera, puede cultivar genios y constantemente impulsarse a sí mismo a ser más fuerte. Este tipo de emoción es la primera vez en la historia. Vamos, Miguri, déjame ver la última quema de tu juventud. Naruto abrió los brazos, Reiyasu salió de su cuerpo y Kikasu y Getsu de repente se hizo añicos, nublando constantemente los cinco sentidos de todos. Efectivamente, no importa de qué mundo seas Naruto, tu juventud es tan deslumbrante. El tipo se rió. Ten cuidado, Naruto, a continuación, será mi último golpe ardiente. El chakra de Gui comenzó a fluir hacia su corazón. La puerta muerta de Eithiner Gates ha quemado todo el chakra y la fuerza física de Gui. Lo único que queda, solo quedaba la vida insignificante. Convierte tu vida en una llama y quémala hasta el último momento sin reservas. Esta es la juventud definitiva y más deslumbrante. Innumerables días y noches de cultivo ascético, solo por este momento deslumbrante. Este movimiento es el golpe de Gui para quemar 30 años de juventud. Acumular. El chakra rojo se abrió de golpe en un instante, el suelo circundante se derrumbó por completo, todo el sitio estaba lleno de grava y no había tierra intacta. Tozosh y Aokian también corrió hacia el estrado, mirando con preocupación a Gui, que estaba bañado por la luz del fuego. El terremoto se hizo a Nikos y el impulso de Gui se elevó como un dragón. Hiraiya y Orochi Maru e incluso Morizuru dejaron de pelear, mirando horrorizados la arena envuelta en chakra rojo. Todos los espectadores en estado de coma en las gradas también se despertaron y miraron al tipo divino en la arena en estado de shock. Kaká. Migui podía sentir que los huesos de su cuerpo se dislocaban de nuevo, incluso derritiéndose bajo la transpiración. No se detuvo, seguía corriendo, corriendo con todas sus fuerzas. Incluso si se convierte en cenizas y se dispersa. Su juventud no terminará por esto. Una enorme cabeza de dragón rojo apareció y dejó escapar un rugido que sacudió el cielo. Todo el cuerpo de chakra de Gui finalmente convergió completamente en el corazón, el callejón sin salida. El enorme chakra estalló como un tsunami. Sintiendo un chakra tan apocalíptico, Naruto sabía que su kikasu y jetsu sería completamente inútil, y en el mundo de Migui, incluso si perdiera sus cinco sentidos, aún podía confiar en la energía de la vida para encerrarse. El orgullo surge espontáneamente, y se rió salvajemente. La sonrisa está llena de arrogancia. Tal chakra, tal sensación de opresión. Efectivamente, solo tú puedes jugar completamente a Itiner Gates. Solo tú puedes lograr las ocho puertas interiores. Yo, Uzumaki Naruto, te apruebo. En cuanto al físico, ya estás parado en el cielo. XXX ver a Migui corriendo duro y rojo sangre. Al ver el cuerpo desmoronarse, pero mirando hacia arriba y riendo salvajemente, Naruto que se estaba volviendo loco. Todo el mundo se sentía de sangre caliente. Los ojos turbios de la tercera generación también brillaron extrañamente. Como Okage de Konoha, conoce muy bien las ocho puertas interiores. Aunque las ocho puertas interiores se conocen como la técnica prohibida, casi nadie puede practicarla. Debido a que Itiner Gates tiene requisitos extremadamente altos para las habilidades físicas, aquellos que no tienen una gran perseverancia no pueden practicar. Pensé que abrir ocho puertas interiores solo le daría a chakra un impulso modesto. Pero no esperaba. Conduce hasta la ocho puerta, no, solo el tipo de la séptima puerta es suficiente para ahorcarse. Incluso Naruto, a quien no pudo igualar, fue golpeado tan brutalmente. Aunque la tercera generación ya está pasada de moda, su conocimiento aún no debe subestimarse. Evening LePant debería ser la habilidad más poderosa de Itiner Gates. Pero mirando a Gui así, todavía hay una copia de seguridad. Qué genio ninja de Taijutsu. Lo gracioso es. Nunca antes había notado el potencial de Gui. Mantente siempre humilde y entrena duro. Ponte de pie en un momento crítico en Konoha y quema tu vida con determinación. Este es el ninja que verdaderamente hereda la voluntad de fuego. Los ojos de tercera generación se empañaron. En este momento, Gui ya ha completado su carga final. Caudal. Con el rugido, la velocidad de Gui se disparó nuevamente, su cuerpo como un dragón gigante, corriendo hacia Naruto. La velocidad era tan rápida que ni siquiera los ojos de Naruto podían captarla. Bakud no. 81 vacío dividido. Un enorme muro defensivo apareció frente a Naruto. Bakud no. 61. Prisión ligera de 6 puestos. La hoja de luz de Six Pads voló hacia Gui. Gui no esquivó ni esquivó. Y el chakra que lo rodeaba directamente rompió la hoja de luz en pedazos. Los ojos de Naruto estaban fríos. Su mente estaba sin precedentes en calma. Y rápidamente usó ki de nuevo. 99 de Bakud. Prohibido. El Bakud no. 99 era mucho más fuerte que la prisión de luz de 6 palos, y vio que las tiras de cuero negro condensadas por Ryatsu aparecieron repentinamente en el suelo bajo los pies de Gui, y las uñas negras cayeron del aire, tratando de atarlo. Oh oh. Gui rugió y saltó. Bang bang bang. Bakud en el 99 apenas podía hacer que la figura de Gui se detuviera ni un poco. El pavo real en la mañana, el tigre en el día. Este es el golpe final de la bestia azul azul. Chico de la noche. Si el elefante de la tarde es el límite de las 8 puertas internas. Así que. Este truco naidgui es migui rompiendo los límites de 18 air gates. También pertenece a su canción de final de juventud aparentemente ordinaria pero hermosa. Buenas noches, chico. Con el rugido de Gui, todo el poder se concentró en su pie derecho. Cayó del cielo, y la enorme fuerza incluso distorsionó el espacio. Estallido. Splitting Void, que pudo bloquear a cero, fue completamente vulnerable a esta patada. Incluso el flujo de aire traído por Gui no pudo detenerse, y se rompió directamente, revelando los ojos horrorizados de Naruto detrás de él. Este paso hacia abajo, incluso los dioses perderán la mitad de sus vidas. Sin embargo, ante un golpe tan irresistible, Naruto dejó escapar una risa alegre. El peligro de muerte se cernía sobre él. Los músculos de su cuerpo estaban tensos, y Kikasuigetsu dejó escapar un gemido porque fue quebrantado por la fuerza bruta de Gui. El cuerpo de Naruto tembló sin siquiera darse cuenta. Al ver a Gui acercándose, el corazón de Naruto estaba más emocionado que nunca. El aire turbulento había comenzado a destruir su cuerpo. Pero en ese momento, el límite en el cuerpo se abrió paso. Reiyasu se disparó de inmediato y Kikasuigetsu experimentó un cambio indescriptible. Afuera, una aura aterradora surgió repentinamente del cuerpo de Naruto. A excepción de Gui, el mundo a los ojos de todos parecía estar roto como un cristal. Quedar vacío. El tiempo pareció detenerse, todos mantuvieron sus movimientos y expresiones anteriores, solo Gui se había acercado a Naruto. Naruto golpeó y todo el espacio se derrumbó. Auge. Con el sonido ensordecedor, una gran ola de aire devastó toda la arena como un huracán. Fin de Jorn y Waparmento Dai. Incluso muchos espectadores en las gradas se vieron implicados. El tiempo pareció recuperarse, y todos en la audiencia dieron la espalda a sus caballos, exclamando una y otra vez. Lear More el área donde peleaban Naruto y Gui se derrumbó por completo, formando un enorme abismo sin fondo. En ese momento, el público saluda. Podría Gui. Un ninja sin talento ninjutsu parece el retrato de una persona común, pero no se rindió. Experimentó un dolor interminable y se convirtió en un hombre fuerte con trabajo duro y perseverancia. El humo se disipó. Naruto ha desaparecido. Todos vieron que en el borde del pozo profundo, Migui, cuyo cuerpo estaba rojo, se arrodilló en el suelo y dejó escapar lentamente su último aliento. Su cuerpo comenzó a convertirse en vapor de agua rojo y se empañaba gradualmente. Señor Gui. Junto con el rugido desgarrador de Rogle, Gui mostró sus pulgares debilmente y sonrió brillantemente. Sus piernas comenzaron a evaporarse, luego su cuerpo, sus brazos. Al final. Toda la persona está tan silenciosa como el sol poniente. La tristeza se cierne sobre la arena. Todos vieron el final de Gui con respeto. Konoha, después de todo, ganó. Pero el precio pagado fue doloroso. Grieta. De repente, hubo pasos nítidos en el aire. A los ojos del miedo de todos, una figura blanca emergió lentamente de las sombras. Es terriblemente fuerte, y si no hubiera aprendido sobre Bankai, podría estar muerto. Pero desafortunadamente, tengo todo bajo control. Naruto miró fijamente el lugar donde murió Gui, con una mirada de admiración en sus ojos. Gracias por dejarme experimentar una batalla tan sincera. Para expresar mi gratitud, Konoha, no lo arruinaré. Naruto caminó lentamente hacia Uzumaki Naruto. Justo antes del pellizco, se dio cuenta de Bankai. Manipular el tiempo y el espacio, incluso la vida y la muerte. De todo el reyatsu, jugó directamente con las reglas del mundo entero, cambiando la vida y la muerte. L esto le permite burlar la ley de la vida y la muerte y sobrevivir al golpe que puede matar al dios. Pero el precio, es la capacidad de sellar temporalmente casi todo reyatsu y zanpakut. Lear more reyatsu todavía existe, pero no lo suficiente como para usar cualquier kid. Pero incluso si zanpakut y kid no se pueden usar, su fuerza todavía no es algo que Konoha Shinobi pueda resistir. Al ver a Naruto acercarse, todos parecían raikiri. Sonó un chirrido áspero, Naruto miró sin comprender y vio a Kakashi ponerse de pie con un dolor intenso, y una deslumbrante luz de trueno apareció en su mano derecha nuevamente. La muerte de un querido amigo despierta al hombre. Quería matar a Naruto directamente. ¿Vas a dispararme de nuevo? ¿No tienes miedo de matar a tu camarada por error otra vez? Naruto miró a Kakashi con indiferencia. Kakashi dudó por un segundo, pero disparó sin dudarlo. Aunque no pudo usar reyatsu, Naruto agarró fácilmente la muñeca de Kakashi y lo pateó en el estómago. Los ojos de Kakashi se abrieron como platos y su cuerpo se arqueó con un sonido ahogado que picaba los dientes. Después de la batalla devastadora con Miguri, Naruto ya se sentía aburrido frente a estos peces basura. Arrojó a Kakashi y usó Shumpo para aparecer directamente frente a Uzumaki Naruto, su brazo se hundió en el pecho de Uzumaki Naruto. Captura fácilmente el poder de Asura en tus manos. No. Los ojos de Uzumaki Naruto se abrieron, solo para sentir que había algo muy importante en su cuerpo que había perdido el contacto con él. Su mente se volvió inusualmente tranquila, y los recuerdos del pasado seguían apareciendo en su mente. Infancia. Los aldeanos le escupieron y lo maldijeron. La niñera mezcla arena en su comida. Los ingredientes comprados están todos vencidos y malolientes. Después de eso, ingresó a la escuela ninja, pero todas esas personas celestiales lo despreciaron. Sus padres les advirtieron que no se acercarán a ellos. A través de mis propios esfuerzos, poco a poco hice amigos. También olvida el pasado. ¿Ser Okage te califica para el reconocimiento? No, necesitas ser aprobado por los aldeanos para convertirte en un Okage. Trabajó duro e hizo todo lo posible por estar alegre. Pero esta vez, al volver a ver estos recuerdos, se volvió inusualmente tranquilo. Para manipularse a sí misma, la tercera generación sumió su infancia en la oscuridad. Esto es triste. Soy la víctima de Konoha de alto nivel. Después de que el recuerdo terminó, Uzumaki Naruto tenía un poco más de pensamiento en sus ojos y miró a Naruto, cuya expresión era tranquila. Retirando las manos, Naruto se dio la vuelta sin dudarlo. La puerta negra que vino cuando reapareció en el vacío. Naruto entró directamente en él. Hasta que la figura de Naruto desapareció de la vista de todos. Las piernas de Uzumaki Naruto se suavizaron y cayó al suelo. Por más preocupado que estuviera su compañero, no dijo una palabra, sus ojos estaban llenos de confusión. El plan de colapso de Konoha ha llegado a su fin. Después de resultar gravemente herido, Orochimaru huyó presa del pánico. Después del examen, el cuerpo de Uzumaki Naruto no se encontraba en estado grave. Nadie sabe qué poder se le quitó. Tarde en la noche, Uzumaki Naruto yacía en la cama, quedándose dormido gradualmente. Marcar. Se escuchó el sonido nítido del goteo del agua, abrió los ojos confundido y lo que llamó su atención fue el sótano oscuro y frío. Sabía que este era el espacio sellado de Nine Tiles. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine aquí. El recuerdo es demasiado largo y no puede recordarlo. Naruto inconscientemente dio un paso y caminó hacia el interior. De repente, los ojos se abrieron de repente. Era un acantilado con vientos aulladores, y el sol colgaba alto en el aire. Naruto, el hombre que dejó a Konoha con miedo de un solo golpe, se miró a sí mismo con una sonrisa en su rostro. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Uzumaki Naruto. XXX. Tú. Tú eres. Los ojos de Uzumaki Naruto se abrieron con horror. Subconscientemente se acarició el pecho y el hormigueo parecía existir todavía. ¿Quieres obtener el poder de controlar el destino? Naruto miró a Uzumaki Naruto y preguntó suavemente. ¿Fuerza? Sí, justo como lo que he usado antes. Naruto asintió. Si quieres aprender, puedo enseñarte. ¿Por qué enseñarme? Uzumaki Naruto preguntó con desconfianza. ¿Por qué eres demasiado débil? No quiero que en otro mundo sea tan débil como una hormiga. Le he quitado el poder que afecta su pensamiento. A partir de hoy, su cerebro ya no se verá afectado y también tendrá una nueva vida. Sus ojos se volvieron más confusos. Si fuera el antiguo Uzumaki Naruto, probablemente estaría furioso y rechazaría a Naruto. Pero por alguna razón, Uzumaki Naruto no hizo eso. Se quedó en silencio, sus ojos parpadearon y pensó para sus adentros. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y preguntó. ¿Puedes decirme sobre Konoha dónde estás? Quiero entender cómo me volví tan fuerte paso a paso sin ser molestado. Como desees. Naruto sonrió levemente, estiró su dedo derecho y golpeó suavemente la frente de Uzumaki Naruto. Los ojos de Uzumaki Naruto de repente se quedaron vacíos, y su mente fue absorbida por los recuerdos de Naruto. ¿Oye, por qué mi acción se siente un poco similar al control de cierto hermano? Naruto de repente inclinó la cabeza y sonrió suavemente. En los recuerdos de Naruto, Uzumaki Naruto vio el mismo pasado. Es solo que Naruto no es tan ingenuo como él mismo, y comienza a pensar y analizar. Durante este flashback, Naruto ocultó la información de Aizen. Entonces, en opinión de Uzumaki Naruto, Naruto es el maestro reyetsu autónomo y ha liberado el control de Asura Chakra sobre sí mismo. El surgimiento de la tercera generación hizo que Naruto realmente pensara. En conjunto con un discurso sobre la voluntad de fuego. Naruto sintió que algo andaba mal. El descuido de los aldeanos, la inexplicable preocupación del famoso Okage. Si el anciano moribundo realmente solo se preocupa por sí mismo, puede mostrarlo en cierta escena. Así que, la actitud de estos aldeanos hacia Naruto definitivamente será mucho mejor. En lugar de visitar en la oscuridad de la noche. Todo está tan deliberadamente arreglado. El propósito es controlar la mente de Naruto y controlar Nineta y Shinshiki en sus propias manos. Para sobrevivir, Naruto comenzó a leer detenidamente la voluntad de fuego, aprender y comprender la voluntad de fuego. Bajo su cuidadoso ocultamiento, pasó un período de tiempo en paz. Período, conoció a Rogle, Sasuke y varios socios. También emergió gradualmente. Teniendo en cuenta la existencia de Konoha de alto nivel, modificó sus habilidades de Zanpakut para allanar el camino para planes futuros. Naruto recordó haber sido cauteloso, dando cada paso con cuidado. Siempre ha sido autocálculo y, al mismo tiempo, se fortalece constantemente. Al ver esto, Uzumaki Naruto de repente se sintió avergonzado. También pensó que podría tener el mismo poder que Naruto en un año. De ahí algo de alegría. Pero eso parece. No hay nada por nada. Naruto no ha puesto menos esfuerzo en el camino que entrenar a Maniaco Rogle. No fue suerte que venciera a Mirui. Es un verdadero trabajo duro y talento. Y cerebros inteligentes. ¿Puedo hacerlo yo también? Uzumaki Naruto no pudo evitar preguntarse. Los recuerdos continúan. Inspirado en las alas de mariposa, el desarrollo de Konoha donde se encuentra Naruto es diferente al de Konoha ki. La tercera generación abdica y Tsunade triunfa. Después de una batalla política en la cima, Naruto se unió a las raíces y se convirtió en discípulo de Danzo. De memoria, Uzumaki Naruto realmente sintió la oscuridad en las raíces. Y Naruto, que se convirtió en discípulo de Danzo, equivale a intrigar con un tigre. Pero, afortunadamente, todavía está perfectamente escondido. Y desarrolló su propio poder en las siguientes tareas. El día de traicionar a Konoha está cada vez más cerca. Separado de la memoria de Naruto, Uzumaki Naruto jadeaba pesadamente, sus ojos asustados. Esa experiencia inmersiva es como estar allí, encarnando personalmente como la oscuridad de Konoha. Sigue jugando con el corazón de la gente. Esto hizo que su corazón se amargara aún más. No es de extrañar que el otro yo pueda tener un poder tan poderoso. Porque llevaba mucho más de lo que imaginaba. Comparado con él, soy como un idiota. Entonces, Naruto miró a Uzumaki Naruto juguetonamente. Ahora, ¿todavía quieres ser Okage? Al escuchar esto, Uzumaki Naruto tuvo dolorosos recuerdos de la infancia en su mente, seguidos por la calidez que le brindaron sus compañeros y maestros. El maestro Hiraiya se trata bien a sí mismo, pero al final, solo es culpable. O tercera generación, maldito sea. Pero, Hiruka sensei se trata a sí misma con sinceridad. Los amigos de la misma época también se consideran sinceramente amigos. Tal Konoha ya ha formado un vínculo con él. Uzumaki Naruto negó con la cabeza confundido. No lo sé. La respuesta de Vortex Naruto no superó las expectativas de Naruto. Entonces vuélvete más fuerte, hasta que tengas el poder de controlar tu propio destino, luego considera este asunto. Temprano la mañana siguiente, Uzumaki Naruto se despertó de su sueño y se miró las manos inconscientemente. Las palabras que Naruto dijo ayer resonaron en su mente. ¿Ya no te afectará? Él sonrió. La sonrisa es un poco amarga. Había una especie de tristeza en mi corazón. No sabía por qué estaba así, pero en este momento, estaba confundido sin precedentes. Después de que le quitaron a Shura Chakra, estaba muy emocionado. Él, que estaba lleno de sangre al principio, parecía haberse enfriado y se había calmado. Empieza a pensar. Cuando salí de la casa, vi que Kakashi y sus dos compañeros habían estado esperando durante mucho tiempo. Tenían a Uzumaki Naruto en mente, así que llegaron temprano. ¿Cómo estuvo tu sueño? Preguntó Kakashi con una sonrisa, pero esa sonrisa era renuente. Está bien. Uzumaki Naruto sonrió de mala gana, no luciendo como el chico soleado antes. Vamos. El grupo caminó hacia el cementerio de Konoha. Allí, todos rendían homenaje al difunto en el examen de Shlin. Hong, lo siento, lo siento. Tan pronto como entró, pudo ver a Asuma arrodillado frente a la tumba y llorando amargamente. Su voz era ronca y obviamente había estado llorando durante mucho tiempo. No parece un ninja en absoluto. Mis condolencias. Kakashi y otros llegaron a la tumba. Estaba escrito en tres caracteres grandes, Yuion, y se adjuntó una foto. Nadie hubiera imaginado que un simple examen de Shlin tendría tantos cambios inesperados. Incluso Shlin como Yuika está muerto. Que Naruto era solo un año mayor que él, pero su fuerza era completamente diferente. En sus manos, no tiene poder para contraatacar. ¿Es realmente como dijo, Konoha suprimió su crecimiento? Konoha. Uzumaki Naruto observó esta escena en silencio, con los ojos brillantes. No fue hasta que Kakashi le recordó que recuperó sus sentidos. Después de rendir homenaje a Yuika, llegaron a la tumba de Migui. Rogle se arrodilló ante la tumba, llorando hasta las lágrimas. Tian Tian y Neji también lloraron en silencio. Aunque Migui siempre parece poco confiable, realmente no tiene nada que decirles a sus discípulos. Bajo la guía de Gui, su fuerza también ha mejorado mucho. A los ojos de los demás, es una cabeza de sandía despreocupada. Nada en Ninjutsu, se convirtió en un elite junin con gran perseverancia y constante entrenamiento diario. Aunque sus esfuerzos son impresionantes, su techo es elite junin. Nadie puede esperar que pueda alcanzar el nivel de Kage si no es experto en Ninjutsu. No hay potencias de nivel Kage que sean buenas en las artes físicas. Taijutsu como Tisra y Kage es muy fuerte, pero también necesita la bendición del Ninjutsu. Nada de Ninjutsu, solo Taijutsu. ¿Cómo es posible superar a Jinin? Pero Gui lo hizo. Lo golpeó con las 8 puertas internas, conocidas como la técnica prohibida, pero apenas practicó. Puede vencer fácilmente a Naruto del tercero Kage. Frente a Gui con las 8 puertas interiores abiertas de par en par, estuvo en desventaja por un tiempo. Como dijo Naruto, Gui hizo 8 puertas interiores. Empujó por completo este Ninjutsu al altar. La bestia roja de las hojas ardientes. Esa escena permanecerá en el corazón de todos, persistente. Arco. Uzumaki Naruto miró con respeto. Cualquiera que sea el resultado, Gui estaba allí para protegerse. Vortex Naruto luego rinde homenaje a varios ninjas y luego sale del cementerio. Bajo la mirada preocupada de su compañero, Naruto se despidió y quiso caminar solo. Pero, caminando por la calle, mi mente está llena de pensamientos. Asqueroso, monstruo. Aquí está de nuevo. Dios, es horrible, es él quien mató a tantos junín. Incluso la tercera generación ha sido derrotada. De repente, todo tipo de abusos sonaron en sus oídos, y Uzumaki Naruto giró la cabeza para mirar, y los aldeanos de repente apartaron la vista con horror y cerraron la voz. Este Uzumaki Naruto no es esa persona. Por supuesto, dijeron algunos expertos, pero fueron refutados de inmediato. Todos son Uzumaki Naruto, y este yokai será así en el futuro. Si, da demasiado miedo, escuché que ya es un ninja. Eso fue aterrador. Los ojos de Uzumaki Naruto se agacharon, y una pizca de frialdad apareció en las profundidades. Pero luego, levantó la cabeza y mostró una sonrisa tonta y despreocupada. Aléjate fingiendo que no te importa. Es solo que, a los ojos del ninja, que pobre disfraces este. Los ojos fríos en ese momento hicieron que Anbu Ninja se estremeciera, y la apariencia de Naruto apareció inconscientemente en su mente. Inmediatamente entró en pánico. Uzumaki Naruto. Parece haber cambiado. Uzumaki Naruto no es Naruto después de todo, ni la ciudad ni el personaje están a la altura. Así que ni siquiera se escondió bien. Uzumaki Naruto no se dio cuenta de que su intención asesina había sido detectada, arrastró su cuerpo cansado de regreso a la casa, y se cubrió la cabeza con una colcha. De verdad. No importa lo que hagas. Para los aldeanos, todos son monstruos. Y en la calle anterior. Cuando Naruto se fue, los aldeanos se rejuvenecieron. Uzumaki Naruto es el hijo de la cuarta generación, dijo un aldeano. La cuarta generación usó la vida para sellar a nueve colas en el vórtice de Naruto, pero lo tratamos así. Es un héroe. Algunos aldeanos dijeron con culpa. Nosotros, Konoha, podemos sentir pena por él, pero no olvides lo aterrador que es Naruto del futuro. Mató a mucha gente. ¿Crees que este Uzumaki Naruto no será así ahora? Ese es Naruto de otro mundo, no necesariamente del futuro. Alguien replicó. ¿Importa? Hechos a un lado, Uzumaki Naruto tiene el mismo potencial, y sabiendo la verdad, ¿crees que le guardará rencor a Konoha? Nosotros, Konoha, ya hemos sufrido un gran golpe, si Uzumaki Naruto vuelve a ser eso. El vicio se ve, las consecuencias son inimaginables. XXX el plan de colapso de Konoha destruyó muchos edificios en la aldea de Konoha y desplazó a innumerables aldeanos. Están resentidos, están enojados. Lo que sucedió en la arena no pudo detener al público de Joujou y rápidamente se extendió por todo el pueblo. Resultar ser, Uzumaki Naruto es el hijo de la cuarta generación, el hijo del héroe que selló el nueve colas. Y Third Generation, para el puesto de Okage, empujó personalmente a Naruto con un potencial de nivel Super Kage al opuesto de Konoha. Incluso las muertes y partidas de esas potencias de nivel Kage en el pasado fueron impulsadas por la tercera generación. Los aldeanos se enojaron de inmediato. No esperaban que la tercera generación, que ha estado hablando sobre la voluntad de fuego, sea una persona así. Se reunieron frente al edificio Okage, con la esperanza de que la tercera generación diera una explicación. Incluso muchos ninjas están tan helados y confundidos. Dentro de la oficina de Okage, tercera generación se dejó caer en la silla con cara de cansancio. El Okage de alto rango parecía diez años mayor de la noche a la mañana. Y Ruzen, el pueblo tiene mucha opinión sobre ti ahora. Danzo frunció en ceño. Mi corazón estaba feliz. Lo sé, abdicaré. Tercera generación se frotó las cejas y susurró. Bueno, la posición del quinto Okage debe ser considerada cuidadosamente, al menos una persona con prestigio y fuerza debería tomarla. Danzo asintió. Ya he sido elegido. Third Generation miró a Danzo, sabiendo lo que estaba pensando su compañero. Decidí dejar que Hiraiya tuviera éxito. Tercera generación dijo. Adiós, viejo, no estoy interesado en estos. Hiraiya se negó directa y rotundamente. Busquemos a Tsunade. Después de lo sucedido anoche, Hiraiya también estaba un poco insatisfecho con Third Generation. El Naruto Blacken del otro mundo fue creado en su totalidad por los altos funcionarios de Konoha. Pensando en la profecía dada por Toad Saje antes, Hiraiya puede determinarse aproximadamente. Naruto puede ser el hijo de la profecía. Simplemente no sé qué le pasó a Naruto, y finalmente se fue al opuesto de Konoha. La oscuridad de Konoha llevó a la partida y deserción de Konoha Sanin, y ahora, tal vez ni siquiera el hijo de la cuarta generación pueda retenerlo. Después de un rato de deliberación, el tema llegó a Uzumaki Naruto. Dale a Uzumaki Naruto hasta la raíz, y lo entrenaré en un arma de guerra. Danzo sugirió primero. Imposible. Hiraiya fulminó con la mirada las palabras. Él es mi discípulo. ¿Y qué? Danzo miró desdeñosamente. Creo que todos escucharon lo que dijo Naruto, hay una fuerza inexplicable en ellos que afecta su juicio, y que Naruto se volvió así porque esa fuerza en él desapareció. Ahora, el poder de Uzumaki Naruto es quitado, y es probable que guardar rencor a Konoha, todo lo que hice fue proteger a Konoha. Uzumaki Naruto es mi discípulo, y entiendo su carácter. Hiraiya dijo con una cara llena de desgana. También entiende todo lo que pasó ayer. Naruto tomó el poder de Uzumaki Naruto y se fue sin lastimar a nadie más. Para Konoha, este ya es un muy buen final. No cree que Uzumaki Naruto se vuelva tan despiadado y de sangre fría como Naruto más tarde. Varias personas discutieron sobre el tema de Uzumaki Naruto. Hasta que un ninja de Anbu informó a Tier Generation de la información más reciente. El rostro de Tier Generation de repente se volvió frío y su tono era pesado. Uzumaki Naruto ha sido afectado. Un silencio esperuznante desciende en la oficina de Okage cuando se entera de los detalles que dijo Anbu. Si es cierto como dijo Anbu, el remolino de Naruto tiene una intención asesina al momento de ser insultado por los aldeanos. Eso significa que todo lo que Naruto dijo antes es cierto. El poder dentro de Uzumaki Naruto realmente afecta su mente. Esto hizo que los corazones de Tier Generation y Hiraiya, que originalmente tuvieron suerte, se hundieran. La Konoha actual no aguanta los estragos del segundo Naruto. Déjalo en la raíz, esta es la única manera. Danzo suspiró, pero su corazón estaba lleno de alegría. Quería a Uzumaki Naruto durante mucho tiempo, pero cada vez que tercera generación lo golpeaba con el nombre de Okage. Ahora, finalmente tuvo su oportunidad. Third Generation y Hiraiya se miraron, y ambos pudieron ver la pesadez en los ojos del otro. Como Nineta y Shinshiki, Naruto es el equivalente de varias potencias de nivel KG. No hay absolutamente ninguna posibilidad de ningún accidente o rebelión. Third Generation dijo solemnemente. Vi a Naruto crecer todo el tiempo. No creo que después de perder ese poder, se convierta en el mismo Naruto. Es el hijo de Minato y Kusina, y debe heredar el de Minato. Tipo. Amable. Está tratando de matar, Hiruzen, ¿por qué siempre tienes un corazón blando? Danzo se burló inmediatamente. Tercera generación no refutó a Danzo esta vez, frunciendo el ceño, sus ojos parpadeando. Al poder convertirse en Okage, naturalmente no es una persona realmente amable, y nunca será amable con aquellos que puedan amenazar a Konoha. El talento de Naruto es una espada de doble filo. Úsalo bien, será el arma más poderosa de Konoha, si lo usas mal, Konoha puede provocar un desastre. Third Generation siempre ha estado al tanto de las ambiciones de Danzo. Si vuelve a controlar a Nine Tiles, puede que no sea algo bueno para Konoha. Pero, excepto por las raíces, puede que no haya otra forma de romper el juego. Third Generation saltó de derecha a izquierda entre Konoha y finalmente suspiró y miró a Hiraiya. Espero con ansias algunos comentarios útiles de Hiraiya. Sintiendo la mirada cayendo sobre ella, Hiraiya se sintió incómodo. Después de que Orochimaru desertara, comenzó a huir, dejó Konoha, lejos de la lucha de Konoha. Ni siquiera pienses en el hijo sobreviviente de su aprendiz, Uzumaki Naruto. Por un lado, se siente triste por Orochimaru y quiere quedárselo. Por otro lado, también hay una fuerte decepción con el alto nivel de Konoha. Pero Third Generation es su maestro, Konoha es su hogar, no puede tomar una decisión despiadada y solo puede irse al final. Ahora, nuevamente se enfrenta a una elección. ¿Es para que Konoha se mantenga al margen, o para que su discípulo Uzumaki Naruto se enfrente al alto nivel? Los detalles de llevarse bien con Uzumaki Naruto vienen a la mente de Hiraiya. Tomó al despreocupado Uzumaki Naruto para aprender ninjutsu, comer ramen y comer helado juntos. Incluso quiso tirar de él para apreciar el arte, pero fue asesinado por la técnica de seducción de Uzumaki Naruto. Estos gratos recuerdos hicieron que Hiraiya sonriera incontrolablemente. Sus ojos gradualmente se volvieron firmes, y su voz fue recibida con una voz fuerte y poderosa. Creo que Naruto, su vínculo con su compañero y Konoha no será cambiado por una fuerza inexplicable, tal vez tenga resentimiento, pero sigo creyendo que él es el Uzumaki Naruto que conozco, por favor dale un poco de confianza. Si no me equivoco, los ejecutivos de Konoha ahora están discutiendo si enviarte a la raíz y lavarte el cerebro por completo. Dentro del espacio sellado, Naruto rió levemente, lavado del cerebro. Los ojos de Uzumaki Naruto se volvieron fríos, y su disgusto por la alta gerencia de Konoha se profundizó. Pero ya ha formado un vínculo con Hiraiya, y todavía elige estar del lado de Konoha y proteger a Konoha. Respiró hondo y dijo, creo que el maestro Hiraiya hará algo. Con el personaje de Hiraiya, él te llevará lejos de Konoha y practicará una práctica a largo plazo en el monte Miboku. Hasta que dejes de lado por completo tu odio interior, ¿regresarás a Konoha? Naruto se rió entre dientes, con una mirada juguetona en sus ojos. No influiré en tu decisión, pero confío en que seguirás el mismo camino que yo en el futuro. Descubrirás que Konoha es en realidad la jaula que te atrapa. XXX Temprano la mañana siguiente, Uzumaki Naruto recibió no tan buenas noticias. Hiraiya se lo llevará lejos de Konoha para una práctica de un año. Después de escuchar la noticia, Uzumaki Naruto estaba inesperadamente tranquilo. Pensé para mis adentros. Efectivamente, como dijo, Third Generation y Hiraiya hicieron un compromiso. Estaba un poco decepcionado. En el fondo, todavía siente algo por Konoha. Pero impotente, Konoha no confiaba lo suficiente en él. Ya veo. Uzumaki Naruto dijo con calma. Esta vez, ni siquiera pretendió ser descuidado y estúpido antes. Suena increíble. Pensé que mi personalidad era así de optimista. Pero no esperaba que después de perder la influencia de ese poder, su cerebro se enfriara a la velocidad de la luz, se volviera racional y aprendiera a pensar. Aunque estaba a solo un día del plan de colapso de Konoha, Naruto ya había experimentado profundamente el rechazo de Konoha. Este rechazo se deriva de su miedo a Nineta y Hilsi Naruto, así como a su extrema culpabilidad hacia ellos mismos. Precisamente porque lastimaron al hijo de la cuarta generación y pisotearon al niño que se suponía que era un héroe bajo sus pies, la mayoría de los aldeanos se sentían culpables en sus corazones. Pero los humanos siempre han sido criaturas que son buenas para escapar. Pensaron en disculparse, tratando de hacer las paces, pero su baja autoestima los mantuvo en su lugar. Todo lo que Naruto había hecho en el pasado le vino a la mente. Uzumaki Naruto, que ama las travesuras y molesta a todos. Uzumaki Naruto, que no se defiende incluso cuando es maldecido y atacado. Y. En el futuro, Naruto, que tiene el poder de destruir Konoha, derrotar a la tercera generación y matar a innumerables ninjas. Emociones como el odio, el miedo, la ira y la culpa están entrelazadas. Hizo que se enfrentaran a Uzumaki Naruto sin palabras y, finalmente, eligió la indiferencia. Cuando Uzumaki Naruto volvió a caminar por la calle, no escuchó malas palabras. Algunos son simplemente un frío escalofriante. Las calles corren como todos los días, y los aldeanos viven sus vidas de manera ordenada. Es solo que no hay lugar en sus vidas donde Uzumaki Naruto pueda encajar. Su situación parecía empeorar. Uzumaki Naruto respiró hondo y caminó hacia el lugar acordado con Kakashi y los demás, listo para despedirse. Cuando llegó al campo de entrenamiento, Uzumaki Naruto vio a Sasuke y a la pequeña Sakura con rostros preocupados, y su corazón solo se sentía cálido. Al menos comparado con ese Naruto, no está solo. Sin embargo, Naruto dentro de su cuerpo dejó escapar una risa burlona. En lo que se refiere a la comunicación, los dos no están en la misma dimensión en absoluto. Naruto, ¿estás bien? La pequeña Sakura cambió su imagen violenta y dio un paso adelante y preguntó con preocupación. Estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Vórtice Naruto se rió. Entonces los ojos se posaron en Kakashi. Aunque el hombre todavía tenía ojos de pez muerto como de costumbre, Uzumaki Naruto podía ver tristeza en esos ojos impíos. Uno por uno, los amigos cercanos lo abandonaron e incluso volvió a matar a un compañero con sus propias manos. Tal golpe fue un gran golpe. Todos, me voy. Naruto respiró hondo y dijo impotente, irte. ¿Por qué irte? ¿Los aldeanos te dijeron algo otra vez? Maldita sea. La pequeña Sakura espetó con una mirada de indignación. Una vez, no le gustaba mucho Uzumaki Naruto, pero ahora, está firmemente del lado de Uzumaki Naruto. Konoha, el rostro de Sasuke estaba lleno de decepción no disimulada. Todo lo que Naruto dijo antes es vívido, y ahora Sasuke tiene una gran duda sobre Konoha. ¿En serio? ¿Vas a ir? Kakashi no se sorprendió, apoyó el protector de frente que cubría su otro ojo. Sí, con Hidaiya. Naruto parecía tranquilo. Adiós a todos, si podemos encontrarnos de nuevo. El estado de ánimo de Naruto también es muy bajo. Ni siquiera sabe si puede volver a Konoha de nuevo. ¿Dónde está su casa? Naruto, que estaba observando todo en su cuerpo, de repente tuvo una idea muy interesante y bromeó. Uzumaki Naruto, ¿estás interesado en hacer un trato, un trato que nunca perderás? ¿Qué trato? Te daré la oportunidad de despertar los límites del legado de sangre más tarde, y solo necesitas darle la mano a Sasuke. ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito? Tienes las enseñanzas de Hidaiya, definitivamente no es un problema convertirse en un supercaje en el futuro, pero Sasuke no puede. Ahora también está vigilado por Konoha, y como no tiene recursos, es muy probable que lo haga. Únete a la raíz y te lavarán el cerebro. En mi mundo, tengo una buena relación con Sasuke. Naturalmente, quiero ayudarlo. Creo que no quieres que le laven el cerebro a Sasuke para convertirlo en un arma homicida. Al escuchar las palabras de Naruto, los ojos de Uzumaki Naruto brillaron. ¿Naruto es un buen tipo? Por supuesto no. Pero la situación de Sasuke es indiscutible. Desde el momento en que Naruto lleva a Sasuke a sospechar de Konoha, hay un rencor entre Konoha y Sasuke. El mayor de Konoha que siempre ha tenido miedo del clan Uchiha no esperará a que Sasuke crezca y definitivamente intentará controlarlo. Si Naruto se convierte en el maestro de Sasuke, tal vez Sasuke sea completamente opuesto a Konoha. Pero mejor que que te laven el cerebro o que mueras. Y, incluso si ese día llega, yo mismo detendré a Sasuke. Uzumaki Naruto pensó mucho. Finalmente bajó. Adiós Sasuke. Dio un paso adelante y abrazó la mirada desafiante de Sasuke. La boca de Sasuke se torció ligeramente, el temperamento de la pequeña Tsundere desapareció, y estaba enojado y tímido por dentro. Sultán, ¿por qué te abrazas y abrazas? Es repugnante. Apartó a Naruto, giró la cabeza con un resoplido frío y un rubor se elevó en su cuello rubio. Entonces todos, adiós. Uzumaki Naruto se despidió de mala gana y se volvió para irse. Mirando la espalda de Naruto, el corazón de todos está triste. Justo en este punto, los ojos de Sasuke con la cabeza baja de repente se quedaron vacíos, y sus pensamientos fueron absorbidos por un espacio misterioso. Marcar. El sonido del agua goteando en el suelo de repente sonó en sus oídos. Sasuke abrió los ojos y se encontró en un lugar frío y húmedo. Abrió los ojos confundido, y lo que dio fue el sótano oscuro y frío. ¿Dónde está esto? Sasuke parecía confundido. Pero, claramente se estaba despidiendo de Uzumaki Naruto en este momento, pero al momento siguiente llegó a un espacio desconocido. ¿Es una ilusión? Sus ojos se volvieron fríos. Chakra circulaba salvajemente en el cuerpo de Sasuke, e incluso el Sharingan estaba encendido, pero no encontró ninguna normalidad. ¿Es una ilusión que no puedo romper? Sasuke parecía aprensivo, pero quedarse quieto no era su estilo. Así que siguió adelante. Con la luz tenue, avanzó a tientas y el aire frío lo obligó a envolver sus brazos. Pronto, buscó a tientas una puerta de hierro. Tiene un sello. A través de la tenue luz, apareció una figura. Vestido con una túnica blanca, con cabello dorado brillante como el sol, una sonrisa amable que siempre es segura y un par de ojos impredecibles escondidos debajo de los anteojos. Naruto. Eres tú. En el momento en que vio a Naruto, los músculos de Sasuke se tensaron y había una pizca de miedo en sus ojos. Naruto, pero una existencia aterradora que derrotó a todo Konoha con el poder de una persona. Incluso Migui, que se quema a sí mismo, no puede ayudar a Naruto. Aún más aterrador es el límite del linaje de Naruto. No solo puede controlar los cinco sentidos, sino también modificar la vida y la muerte. La vida de un ninja es intrínsecamente corta, y cualquier comisión aparentemente simple conlleva el riesgo de muerte. Si pudiera tener ese tipo de poder, sería una garantía para sí mismo y, al mismo tiempo, podría revivir a otros. La mirada que miró a Naruto de repente se volvió caliente. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Uchiha Sasuke. Naruto se sentó cruzado en el suelo y sonrió suavemente. ¿Esperarme? ¿Cuál es tu propósito? Preguntó Sasuke con frialdad. No tiene sentido, solo viendo que tu situación en Konoha es demasiado lamentable, así que quiero ayudarte. ¿Ayudarme? No creo que alguien que quiera destruir Konoha esté interesado en ayudarme. Puedes elegir no creerlo, no tengo nada que perder de todos modos. Naruto sonrió con indiferencia. Pensando en el dominio de Naruto en el examen de Shining, Sasuke giró la cabeza y no miró a Naruto, su rostro se sonrojó un poco y dijo torpemente. ¿Entonces tú, entonces tú, puedes ayudarme a ser más fuerte? Su tono era duro, no como una súplica, sino como una orden incómoda. Vaya. Naruto tenía una sonrisa juguetona en su rostro. Efectivamente, no importa el mundo, el tsundere de Sasuke está grabado en sus huesos. Por favor, guíame en mi práctica. Sasuke se armó de valor y se inclinó con fuerza ante Naruto. Estallido. Su cabeza golpeó la barandilla, cubriendo su cabeza de dolor. Esta escena fuera de línea es un poco como otro Sasuke. Está bien, entonces, maestro, deme una reverencia. Naruto respondió fácilmente. Está bien, maestro, inclinarse. Erzuzi preguntó con un signo de interrogación y luego se negó enojado. Imposible. La gloria de Uchiha no puede ser insultada. Entonces vamos, ¿cómo puedes volverte más fuerte sin conciencia? Sasuke se quedó en un estado enredado y finalmente dobló las rodillas agraviado. Arrodillado a mitad de camino, pero Naruto lo detuvo. Está bien, solo llámame maestro Shen. Maestro. Sasuke bajó las cejas. Sí. Naruto amortiguó sus hombros y respondió. El maestro, por favor enséñame ninjutsu. Sasuke dijo emocionado. Ninjutsu. ¿Quieres correr sin aprender a caminar? Naruto sacudió la cabeza con desdén. Te daré tu primera misión ahora, deserta a Konoha y encuentra a Orochimaru. Habiendo dicho eso, Naruto pensó para sí mismo. Ese tipo, Orochimaru, me ayudó a bloquear a Hiraiya, pero no consiguió nada, esta ola es mía. En el sonido de la aldea ninja, Orochimaru estaba experimentando con una cara en blanco, pero sus manos temblaban. El experimento fracasó. Su expresión era tranquila, pero la ira se estaba gestando en sus ojos. Los investigadores de los alrededores no se atrevieron a hablar. El temperamento de Orochimaru ha estado muy malhumorado estos días. Se dice. Jugaron conmigo en Konoha. XXX justo después de dejar el mundo paralelo, Naruto regresó a la tierra pura. Sintiendo la abundancia de Reiatsu y la arena amarilla en la tierra pura, el corazón de Naruto también se calmó. El chakra de Asura fue extraído por él y convertido en una pequeña bola de luz, brillando como una expresión de ira. Naruto llegó a tener curiosidad y sondeó con cuidado. Se encuentra que esta bola de luz tiene conciencia autónoma. Esto debe estar relacionado con la naturaleza del alma, que nace con uno mismo y se afecta a uno mismo. O hasta cierto punto, es la reencarnación de este grupo de luz. Naruto sonrió con desdén. Es solo una masa de conciencia que ni siquiera tiene un cuerpo. Después de decidir tomar este camino, tomó una decisión. No permitiré que nada ni nadie vuelva a afectar mi juicio. Manipuló a Reiatsu para acabar con la conciencia del grupo de luz directamente. En la penumbra, pareció escuchar un grito de dolor. Cuando se borró la conciencia, el grupo de luz se quedó en silencio y Naruto lo absorbió por completo. Naruto solo sintió que la mente era absorbida por ese misterioso espacio nuevamente. Estrellado. De pie junto al trono estaban las conocidas personas Shu y Eipao. Solo que esta vez, una bola de luz cayó en las manos del hombre de túnica negra y luego se fusionó con el cuerpo del hombre de túnica negra. Naruto dio un paso adelante. Rei. Eipao Ren y Shu son muy respetuosos. ¿Cuáles son las verdaderas habilidades de mi Zampakut? Preguntó Naruto. Desde hace mucho tiempo, Naruto tenía conjeturas en mente. Las verdaderas habilidades de la propia Zampakut no son Kikazu y Getsu. Frente a la pregunta de Naruto, el hombre de túnica negra se inclinó levemente y dijo respetuosamente. Necesitas encontrar esto tú mismo. Ahora que se han abierto las restricciones en el cuerpo, te convertirás en el verdadero rey. El hombre de túnica negra levantó la cabeza, con los ojos llenos de respeto. Hacer click. Naruto sintió como si una cerradura en su cuerpo se abriera por completo y su conciencia de repente volvió a la realidad. Om. Reiatsu en la tierra pura de repente se amotinó y corrió hacia Naruto. Al estar en el centro de la tormenta, Naruto sintió que Reiatsu, quien había sido sellado por Kikazu y Getsu en su cuerpo, de repente se activó. Al mismo tiempo, la mente de Shion se movió un poco y pudo sentir el aura aterradora que venía de la puerta. En la tierra pura, todos los grupos de luz dejaron de vagar, como temblando y temerosos. Aquellos que habían completado la transformación dejaron escapar un rugido de miedo. Los Akhuchas miraron en dirección a Naruto desde la distancia, sus ojos brillaban. Esta vez, la absorción de Reiatsu fue demasiado violenta y duró 10 minutos. Cuando Reiatsu recuperó la compostura, los ojos de Naruto parpadearon. Ahora ha vuelto a mejorar y, lo que es más importante, parece haber tocado un poco el verdadero poder de Zampakut. K. De repente, vio una figura alta en el viento y la arena que venía. Cuando se acercó, pudo ver claramente el rostro de la voz. De repente perdió la voz. No más cortes. Nunca pensé. Este Akhuchas resultó ser Zabuzan que murió en la tierra de las olas. También el ex de Shiro, el amo. Este fatídico encuentro es realmente de buena suerte. ¿Sabes quién soy? Preguntó a los ojos de Naruto sin decapitarlo. Después de la encarnación, el recuerdo de la vida anterior será olvidado. Aunque el Zabuzan actual tiene un rostro similar al de Zabuzan, en realidad ya no es Zabuzan. Por supuesto que te conozco. La boca de Naruto se torció ligeramente mientras sonreía. ¿Quieres saber tu misión? ¿Misión? Ya no fruncir el ceño, mirando perplejo. Semi-subordinado. Si no me matas, te ayudaré a encontrar el significado de tu existencia. Naruto extendió una rama de olivo. Subordinado. H. M. P. H. Depende de si tienes las habilidades. Entonces Zabuzan resopló con frialdad y sacó la espada decapitadora. Parece que estás muy interesado, entonces jugaré contigo. Naruto sonrió y desapareció de la mirada de Zabuzan al momento siguiente. La figura apareció como un fantasma detrás de Zabuzan y lo pateó con una patada ligera. ¡Qué velocidad tan rápida! El cuerpo de Zabuzan estaba volando hacia atrás, conmocionado por dentro. Fue asesinado por instinto de entre los muchos menos grandes, y su propio instinto de lucha era aterrador. En el momento en que Naruto lanzó su ataque, su intuición alertó del ataque desde atrás, pero su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Para saber que ha evolucionado hacia la existencia de Adjuchas, debe alcanzar el nivel Kage con todas sus fuerzas, incluso si no lo ha alcanzado, está muy cerca. La espada decapitadora en su mano no se vuelve a cortar, y el reyatsu condensado sobre la espada decapitadora se convierte en una energía de espada. ¿Eh? ¿Esta es una habilidad similar a cero? No esperaba que tu talento fuera tan bueno, dijo Naruto con admiración en sus ojos, y directamente sacó el cuchillo y lo cortó en pedazos. Nunca vuelvas a cortar, solía ser un ninja de Miss Shinobi. En el examen de Miss Shinobi, Zaibu Hian, un chico débil, mató directamente a todos los cientos de estudiantes en el mismo periodo. Esto es suficiente para probar. No importa si es Shin Shin o potencial, si no lo cortas de nuevo, estarás en un grupo excelente. Naruto aprecia a Zaibu Hian y, naturalmente, quiere tomarlo como su subordinado. Pero para este tipo de persona arrogante y despiadada, la derrota ordinaria definitivamente no es suficiente. Los ojos de Naruto se volvieron fríos, su figura apareció por encima de Zabuza, se inclinó y agarró el cuello de Zabuza, y ante los ojos horrorizados de este último, lo arrojó a pulso hacia el cielo. A lo largo de todo el proceso, era demasiado tarde para oponer resistencia. Era obvio que los movimientos de Naruto eran tan aleatorios, pero no pudo detenerlo. Se acabó. La esquina de la boca de Naruto se torció ligeramente, y un Rasengan incoloro se condensó en su mano, que arrojó suavemente al cielo. Al momento siguiente, la luz interna circuló y el Rasengan aparentemente pacífico de repente se volvió irritable, la energía interna surgió salvajemente, explotó como fuegos artificiales y los rayos de luz dispersos persiguieron a Zabuza como si tuviera vida. Bang bang bang. Sonaba la explosión continua, mezclada con el dolor de no volver a cortar, esperando a que la luz se disipara. Luego cayó al desierto con humo por todo el cuerpo. Naruto usó Shunpo para ir a Zabuza y sonrió, ¿ahora, lo has servido? En el país de los fantasmas, los ojos de Shun estaban un poco preocupados. Se acerca la noche, pero Naruto aún no ha regresado. Este viaje fue un poco demasiado largo. No sabía mucho sobre la tierra pura, pero solo sabía que era el mundo al que iba el alma. A pesar de que las habilidades de Naruto están relacionadas con la tierra pura, sigue siendo un ser humano, por lo que no está en sintonía con la tierra pura. De repente, hubo una conmoción en la puerta negra, y luego Naruto salió por la puerta. Shun parecía encantada y estaba a punto de encontrarse con ella cuando vio una figura inexplicable que salía de detrás de Naruto. Un hombre de mediana edad cubierto de vendajes. ¿No son estas las adjuchas que vi antes en la tierra pura? Al ver las dudas de Shun, Naruto les presentó a ambos. Ziyuan, estos son los adjuchas en la tierra pura. Si no lo cortamos, ahora es nuestro compañero. Si no lo cortas de nuevo, esta es la bruja del país de los fantasmas, y también nuestra compañera, Shun. La conozco. Zaibuzan miró a Ziyuan con una mala mirada en sus ojos. Al principio, Ziyuan se derrotó fácilmente a sí mismo. Shun resopló con frialdad, guardó la zampakut, abrazó el brazo de Naruto y le dirigió a Zaibuchu una mirada provocativa. Naruto sacó su brazo sin cambiar su rostro, y dijo a la ligera. Voy a irme primero con Zaibuzan. Si hay alguna situación, infórmame a tiempo. Shun asintió obedientemente y luego, bajo su mirada, Naruto y Zabuza desaparecieron en el palacio. Los dos viajaron a través del bosque, sin rostro inexpresivo, en silencio todo el camino. ¿No tienes curiosidad a dónde vas? Preguntó Naruto. Sin esperar a responder, la boca de Naruto se torció y se dijo a sí mismo. Pronto conocerás al, hombre más importante de tu vida. ¿Hombres? Zabuza parecía confundido, y un extraño sentimiento apareció de repente en su corazón. XXX dentro de la aldea ninja del sonido. En la choza del sur, los hombres que harán y las mujeres que tejen son pacíficos. Dos niños pequeños jugaban junto al estanque frente a la casa. Uzumaki está sentado en el césped y dibujando en silencio. Dibuja un estanque, dibuja un niño. Solo pintando y pintando, el estilo de pintar cambia. Apareció un apuesto hombre rubio, Xiangling miró a su alrededor como un ladrón y luego continuó pintando con una cara sonrojada. La mujer pelirroja se dibuja junto al hombre rubio y los movimientos son íntimos. Hermana Xiangling, deja de pintar, juguemos con agua. El niño invitó a Xiangling con voz lechosa. La hermana Xiangling es una ninfómana todos los días, ¿no es aburrida? Al ver que Xiangling no habló, el niño puso los ojos en blanco y dijo con dureza. Mocoso apestoso, tráeme aquí. Xiangling guardó cuidadosamente la pintura, luego arrojó el tablero de dibujo al suelo y corrió hacia el niño en el estanque. Varias personas iniciaron una persecución. Salpicaduras de agua y risas. El almuerzo está listo, es hora de comer. Bai asomó la cabeza por la puerta y gritó en voz alta. Cuando vio la escena alegre afuera, las comisuras de su boca se torcieron sin saberlo. Esta es la vida que siempre ha soñado. Sin peleas, sin dolor, permaneciendo con la familia todo el tiempo. Para mantener esta escena en marcha, hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a Naruto a lograr sus objetivos. Construye un nuevo mundo. Shu. Xiangling le echó agua a Bai y sonrió. Comamos más tarde, juguemos juntos. Pronto, el indefenso Bai fue llevado al estanque para jugar con el agua. El agua en el estanque estaba turbulenta por ellos, y los peces en él se sobresaltaron y huyeron por todas partes. Están muy felices. En el bosque, no muy lejos de la cabaña, Kimimaro se apoyó en un árbol, miró hacia la cabaña con envidia y murmuró. En este momento, pareció sentir algo, y su expresión cambió repentinamente. Incluso el juego con Kamo y Shiro dejó de moverse, sus expresiones se condensaron. Tal poder irritable y emociones negativas, ¿es el enemigo? Todos miraron en una dirección. Kimimaro inmediatamente llegó al lado de Shiro y se paró con él. Pronto, dos figuras aparecieron a la vista. Después de ver las caras de las personas que venían, todos fueron hasta el final. Entonces Xiangling vitoreó. Naruto-sama. La expresión de Shiro también se relajó. Así que es Naruto-sama, oye, ¿qué pasa con la otra persona? Además, ¿no vuelvas a matar al señor? De repente pareció horrorizado, como si hubiera visto algo imposible, y quedó atónito ante la tierra original. H.M.P.H., ¿qué demonios es este lugar? Estos humanos son tan débiles. Zaibu-san barrió los rostros de todos con desdén y resopló con frialdad. Qué extraño tío, qué miedo. El niño se escondió detrás de Bai con miedo. Oye, ¿es este el lugar del que estás hablando? Zabu-san miró a Naruto con disgusto en sus ojos. El olor vivo de la choza lo hacía desagradable. Cuánto tiempo sin verte, no te volveré a matar. Bai tenía una sonrisa amable en su rostro. ¿Ya sabes cómo soy? Zaibu-chu miró a Bai con mala cara. Shiro y Naruto se miraron, y sus corazones estaban más o menos limpios. Ya no cortó la tierra pura para convertirse en menos grande, e incluso evolucionó a Adjuchas. Sería genial poder reencontrarnos y poder jugar juntos para Naruto-sama. Entonces regresaré primero y te lo dejaré a ti, Shiro. Naruto asintió. El plan está por comenzar recientemente, así que prepárate, ya puedes ir a la tierra de los fantasmas y encontrarte con Shion. Te informaré después de la situación específica. Naruto dejó una frase que confundió mucho a Kimimaro. El rostro de Bai cambió repentinamente y asintió solemnemente. Kid, águila voladora. El reyatsu blanco se condensó en un águila gigante de 3 metros de largo, llevando a Naruto al cielo. Plan. Kimimaro frunció el ceño, mirando en la dirección por donde desapareció Naruto. Si bien Orochimaru siempre ha enfatizado ser amable con los hombres de Naruto, Kimimaro ha estado prestando atención en secreto. En su opinión, Naruto, que puede estar en pie de igualdad con Orochimaru e incluso traer excelentes materiales de investigación y materiales a Orochimaru, definitivamente no es tan simple como imaginaba. Solo tiene unos 13 años, pero posee el poder que teme e incluso planea algo. Kimimaro está preocupado. Con suerte, el plan de Naruto no tendrá ningún impacto negativo en el sonido de Ninja Villaje. Después de todo, él considera a Jinin Villaje como su hogar. Wow es asombroso. Los dos pequeños abrazaron los muslos de Bai y miraron con admiración al águila gigante que desaparecía en el cielo. Inmediatamente, miró a Zaibuzu con una expresión en blanco. Este tío feo debe ser débil. Mocoso apestoso. Los ojos de Zaibuzan se volvieron fríos, su aura asesina se desbordó y sacó el cuchillo directamente. Durante mucho tiempo, en la tierra pura, lo haría si se negaba a aceptarlo, y lo comería cuando terminara. ¿Cómo pudo haber sufrido tal humillación? Su carácter es hacerlo si no está de acuerdo. Si no vuelves a matar a tu señor, me disculpo por la mala educación del hermano y la hermana menores. Sin embargo, lo que sorprendió al hermano y la hermana menores fue que Bai se acercó a él en silencio, su mano blanca pura agarró el borde de la espada decapitadora y estaba helada. El aliento golpeó su rostro, y se estremeció de frío, y un rastro de miedo se elevó en su alma. Miró a Bai con celos, el oponente poseía un poder no menor que el suyo. Lo que es aún más sorprendente es que el suelo y la hierba debajo de los pies de Bai siguen siendo exuberantes y verdes, como si la temperatura no los afectara en absoluto. Esto significa que Shiro tiene un control extremadamente fino sobre Reiatsu. 1. Ya no resopló con frialdad y guardó el cuchillo. Bai sonrió y soltó su mano, y comenzó a presentarle el entorno circundante y los asuntos que necesitaban atención en Jinin Villaje. Kimimaro lo siguió, frunciendo el ceño. Como uno de los hombres más capaces de Orochimaru, fue testigo de la cooperación entre Orochimaru y Naruto, e instaló a sus hombres en el pueblo de Oninim. Ya sea fósforo flagante o blanco, hay talentos que no se pueden ignorar. También hay una fuerza aterradora en el cuerpo de Bai a la que tendrá miedo. Si Bai hace todo lo posible, tal vez incluso él mismo pierda. Y ahora, un hombre de poderes similares se une. Kimimaro solía saber sobre la investigación de Orochimaru. Ese poder, parece llamarse Reiatsu. Lord Orochimaru le dijo una vez. Esta investigación es muy importante. Será un salto para nosotros en Jinin Villaje y, al mismo tiempo, será la clave para tratar su enfermedad Lord Line. La enfermedad del linaje del clan Teru y Oruichi siempre ha afectado a Kimimaro. Orochimaru también ha estado buscando una cura para Kimimaro en los últimos años. Incluso pensó en que Tsunade tratara a Kimimaro. Es solo que los dos ahora están uno frente al otro y no saben cómo intercambiar. Afortunadamente, apareció Naruto, trayendo la esperanza de una cura para la enfermedad de Lord Line. Mientras te conviertas en Shinigami Oku, puedes deshacerte de esta enfermedad por ti mismo. Ondas aparecieron en el corazón ya sombrío de Kimimaro. Ojos llenos de anhelo de vida. En el camino de regreso a Konoha, Naruto reflexionó sobre los detalles de la misión en su mente. Esfuérzate por ser impecable. A juzgar por el plan anterior de colapso de Konoha del otro mundo, su fuerza es completamente suficiente para desertar a Konoha. Solo le toma un momento actuar. Pensándolo cuidadosamente, Konoha no parece tener nada que extrañar en este momento. Ya sea un compañero o un maestro. No había ninguna razón para que se quedara. Naruto pensó eso. En el laboratorio de Sound Ninja Bellaje poco después. Orochimaru se está enfocando en la investigación. A petición suya, Minato sigue transformando a Ryu con Reiatsu. Debido a su largo entrenamiento, el control de Minato sobre Reiatsu es bastante bueno ahora. No solo puedes usar el Kanto Kid dentro del 90, sino que también puedes lanzar instantáneamente el Kid dentro del 50. Con su Flying Thunder Godic Age Level Chakra, su fuerza actual ha entrado constantemente en el nivel de Super Kage. Esta mejora en la fuerza hace que Orochimaru se sienta envidioso y lleno de expectativas por la Shinigamiización. Ya sabes, el ninjutsu de cuarta generación con Flying Thunder Godic es extremadamente aterrador. Ningún ninja quiere enfrentarse a un ninja que es bueno en el tiempo y el espacio. Y en este largo experimento, la cuarta generación también se interesó en Ojo. Incluso Hiraiya puede no ser rival para la cuarta generación si vuelve a ser máster Ojo. Shinigami Zation, Ojo, vale más investigación de lo que pensaba. Orochimaru no pudo evitar suspirar. Ahora ha detenido por completo toda investigación sobre el alma y se ha concentrado en el campo del Reiatsu. Maestro Orochimaru. En ese momento, Kimimaro llegó al laboratorio. Informó lo que vio hoy a Orochimaru. Cuando escuchó que el plan estaba por comenzar, Orochimaru frunció el ceño. Naruto no ocultó el plan, por lo que Orochimaru también conocía algunos detalles del plan de Naruto. Solamente. Ahora, la investigación de Shinigami Ishu todavía está en la etapa intermedia, y la aldea ninja del sonido también está en la etapa de desarrollo. Si el plan de Naruto expone la situación de la aldea ninja sonora, no es algo bueno. Naruto-sama le pidió a Shiro y a los demás que se unieran a Shionmiko en la tierra de los fantasmas. Agregó Kimimaro. ¿Zion? Entonces ese es el caso, parece que el país de los fantasmas es el campamento base. Los ojos de Orochimaru brillaron de repente. Miko y las almas fantasmas están algo relacionadas, además de la entrada a la tierra pura mencionada por Naruto antes, Orochimaru ya ha adivinado que el país de los fantasmas es donde está la entrada. Miró a Minato, quien parecía estar transformando seriamente su alma, pero en realidad estaba pensando en la conversación aquí. Los ojos de Orochimaru eran algo juguetones y su voz estaba llena de magnetismo. Oye, Minato, Naruto está a punto de traicionar a Konoha. Minato se movió por un rato, obviamente sintiéndose un poco incómodo por dentro. Después de un largo silencio, dijo. Sé que es bueno para él dejar Konoha. En realidad, Orochimaru sonrió. Esta vez, Konoha no solo se enfrenta a una potencia de nivel supercaje como Naruto. También hay una de las bestias con cola más fuertes que será Shinigami Ojo, Nine Tiles. XXX dentro del pueblo de Konoha. Los ejecutivos de Konoha una vez más se pelean por los problemas de Naruto. La fuerza de Naruto es demasiado fuerte. La simple batalla entre Naruto e Itachi ha sido notada por los altos mandos. En sus mentes, Uchiha Itachi con fuerza de nivel Kage es definitivamente un líder entre Konoha. Su habilidad Sharingan es suficiente para poner celosos a todos. Incluso Tier Generation no estaba seguro de poder derrotar a Itachi. Y un hombre tan fuerte sufrió una pérdida en el enfrentamiento con Naruto. Es difícil imaginar lo fuerte que es Naruto. Danzo, ¿no has notado la mejora en la fuerza de Naruto? Simplemente alcanzó el nivel de Jinin cuando se unió a la raíz. La tercera generación manca preguntó con una cara oscura. Había ansiedad de ira en sus ojos. Le entregó su trabajo más perfecto a Danzo, pero no esperaba que a Danzo no le importara en absoluto. Al escuchar esto, la expresión de Danzo era muy fea. A juzgar por varios informes confiados, la fuerza de Naruto debería ser como máximo elite Junin. ¿Cuándo podemos igualarnos con la potencia de Nebel y Kage? Incluso, su oponente sigue siendo Uchiha Itachi. Debes saber que Uchiha Itachi incluso tiene miedo de sí mismo. Entonces, Danzo, será mejor que dejes que Naruto se una a Anbu. Naruto, no puedes controlarlo. Tsunade se burló, con una mente abierta, tu conjunto no funcionará. Al tratar con Naruto, Tsunade y Tirt Generation tienen el mismo significado, dejar que Naruto se integre en Konoha y herede la voluntad de fuego. Es solo que la forma en que Tirt Generation lo trató antes era demasiado despreciable, por lo que a Tsunade no le gustó ni un poco. Ante el cuestionamiento, el rostro de Danzo se puso sumamente feo. Me ocuparé de este asunto. Resopló con frialdad y se alejó. Esa mirada irrazonable hizo que Tsunade y Tirt Generation fruncieran el ceño. Padre, parece que te estás volviendo cada vez más inescrupuloso. Los ojos de Tsunade estaban fríos. Si el poder en la raíz no se divide, Konoha nunca será fuerte. Tsunade no ocultó sus pensamientos internos. Después de la muerte y la partida de las potencias de Nibel y Konoha Kage una tras otra, ella ha estado matando a Danzo durante mucho tiempo. Es solo que nadie conoce la verdadera fuerza de Danzo, y nadie conoce su respaldo. Un tipo sospechoso que se esconde en la oscuridad y absorbe constantemente nutrientes definitivamente establecerá varias copias de seguridad. Jiraiya también ha aprendido sobre las raíces a lo largo de los años. También sé claramente. La raíz de Konoha tiene la capacidad de inteligencia superior en el mundo ninja y obedece completamente a Danzo. No es fácil mover a Danzo. En el bosque, la brisa sopló y una figura pasó como un fantasma. Las ramas que pisé ni siquiera temblaron. Naruto miró un tubo de ensayo lleno de carne picada de color rosa en su mano, y las comisuras de su boca no pudieron evitar contraerse. Después de mucho tiempo, volvió a poner el tubo de ensayo en sus brazos y siguió su camino. Pronto Konoha estuvo a la vista. Después de mostrar su identidad, Naruto entró en Konoha. Lo que llama la atención son las calles bulliciosas y los lugareños que van y vienen. Esta escena dejó a Naruto en trance. La Konoha actual se superpuso con la Konoha del otro mundo. En aquel entonces, trajo desesperación y destrucción a Konoha en la arena. Ahora, entró en Konoha como parte de Konoha es muy triste. Este sentimiento irreal lo hizo suspirar. Si realmente dejara Konoha y volviera aquí como un hostil, ¿cómo sería su corazón? En ese momento, definitivamente logrará su objetivo sin dudarlo. Si Konoha se bloquea a sí mismo. Después. Lo arruinó. Naruto caminó hacia la base de la raíz con pasos firmes. En el camino, muchos aldeanos lo saludaron. El disfraz a lo largo de los años no es inútil y las actitudes de un pequeño número de aldeanos hacia Naruto han cambiado mucho. Ven a la base de la raíz. Era el cuarto oscuro familiar, pero Naruto lo sintió profundamente. El ambiente parecía un poco pesado. En la oscuridad, Danzo estaba en una posición alta, sus ojos oscuros llenos de sospecha y suspicacia. Aunque sabía que la tarea asignada a Naruto podría no ser lo suficientemente difícil como para que ejerciera toda su fuerza. Entonces es comprensible que no entienda la verdadera fuerza de Naruto. Pero, eres el maestro de Naruto. No deberían los discípulos informar inmediatamente los resultados de su práctica. Cuando Naruto se acercó a él, Danzo dijo solemnemente. ¿Cómo va la comisión? Naruto sacó una hoja de inteligencia. La misteriosa potencia de Nibel Kage de Sunagakure es muy misteriosa. Incluso yo no puedo reunir suficiente información útil. Esta es toda la información que conozco. Si investigo más a fondo, seré descubierto. Después de leer la información, Danzo la miró apresuradamente. El interior es más o menos el aspecto de la grúa, el itinerario diario, etc. Danzo gimió mientras golpeaba el reposabrazos, frunciendo el ceño. ¿Esa potencia de Nibel Kage no notó nada extraño? Miró a los ojos azules de Naruto, esperando ver algunas emociones de pánico. Pero estaba destinado a estar decepcionado. Los ojos de Naruto estaban tranquilos e inquebrantables. Debido al límite de mi línea de sangre, mi control de chakra es mucho más fino que el de los ninjas ordinarios. Además, soy muy cauteloso, por lo que no me han descubierto. Naruto dijo que ni humilden y arrogante. Danzo asintió pensativo. Originalmente, el propósito de su encomienda a Naruto era probar la verdadera acción. Fuerza de Naruto. No esperaba que Naruto fuera tan cauteloso. Por no hablar de un excelente ninja. Es una pena que un ninja así sea realmente difícil de controlar. ¿Tu fuerza ha alcanzado el nivel de Kage? Dejó la información y preguntó sin rodeos. Mi capacidad de percepción ha alcanzado. Naruto dudó por un momento, luego mostró una expresión pensativa. Mi resistencia a las ilusiones parece ser muy fuerte, y las ilusiones ordinarias no tienen ningún efecto en mí. Al escuchar esto, Danzo tuvo una sensación general de claridad en su corazón. El límite de línea de sangre de Naruto pertenece al límite de línea de sangre del departamento de ilusión. Por lo tanto, es más resistente a las ilusiones. Para descifrar a Tsukuyomi, deja que Uchiha Itachi sufra una reacción violenta. Miró profundamente a Naruto y preguntó. ¿Has encontrado alguna circunstancia especial durante tu misión antes? Conocí a Uchiha Itachi y fui a una misión después de romper su ilusión. Respondió Naruto. Tu límite de línea de sangre parece tener una muy buena resistencia a la ilusión. Ve al laboratorio para sacar un tubo de sangre. También debemos darle una explicación a Anbu. Itachi es la rebelión de nivel Kage de Konoha. Después de romper Tsukuyomi, tercera generación. Ellos me han estado presionando para recolectar sus células, realizar investigaciones y comparaciones. Y demostrar que su línea de sangre tiene la capacidad de resistir a Tsukuyomi. Danzo mostró una expresión culpable y dijo ligeramente en voz baja. Si yo fuera de Okage, definitivamente te protegería. El tono de Danzo fue incluso un poco ahogado. Como si dijera. Consideraba a Naruto como propio y trabajaba duro para cultivar a Naruto. El propósito es hacer de Naruto una potencia imparable. Pero no esperaba que la lucha política de los políticos fuera tan inescrupulosa. E incluso codiciarían a sus propios discípulos. Danzo está triste, incrédulo, incluso culpable. Todo tipo de emociones se entrelazaron. Haciendo que el anciano crepuscular volviera a parecer un poco viejo. Entiendo, maestro. El estado de ánimo de Naruto de repente se volvió un poco más bajo. Maestro, siempre he querido proteger a Konoha. Danzo enfatizó. Parece un chico agraviado que es malinterpretado por la intención de Isin de pagar por Konoha. Lo sé, lo sé. El maestro siempre confiará en ti. Danzo palmeó la mano de Naruto con lágrimas en los ojos, expresando su comprensión. Respiró hondo y dijo. No te preocupes, con el maestro aquí, no pueden lastimarte. Esta prueba experimental no es algo malo para usted. Nuestro laboratorio Raíz también puede realizar investigaciones sobre su límite de sangre. Mientras el límite de sangre del maestro sea misterioso, existe la posibilidad de desarrollar un medicamento que mejore el límite de sangre. Es nada que perder contigo. Danzo se secó las lágrimas turbias de las esquinas de sus ojos y volvió a su apariencia habitual. Lo sé, lo haré. Naruto hizo lo mismo y recuperó la calma. Los dos se sonrieron. El padre es amable y el hijo es filial. Naruto siguió las instrucciones hacia el laboratorio especial, dejó un pequeño frasco de sangre y se fue con gracia. El investigador experimental detrás de él inmediatamente almacenó la sangre de Naruto. Muévase con extrema precaución. Si comete un error, será castigado por Danzo-sama. Danzo en la habitación no pudo evitar reírse después de recibir la noticia de que la sangre se había recolectado con éxito. Desde el pasado hasta el presente, ha estado investigando varios límites de linaje. Desde el estilo de madera de la primera generación hasta el Sharingan de Uchiha y ahora el límite mágico de Naruto, ha pasado toda su vida persiguiendo un límite más poderoso para incorporarlo a sí mismo. Aflojó el vendaje que envolvía su brazo, revelando el Sharingan densamente empaquetado en el interior, con ojos locos. El poder de Sharingan siempre ha sido considerado por él como superado solo por WoW de Stile. Inesperadamente, Sukuyomi, que es un ninjutsu de manje que como los distinguidos dioses celestiales, regresará frente a Naruto. Según la inteligencia, Sukuyomi se rompió en un instante y Uchiha y Tachi sufrió una gran reacción violenta. Y Naruto. Indemne. Danzo confía en que será invencible en el mundo ninja mientras tenga el límite de sangre de Naruto. ¿Qué hay de sacrificar a un aprendiz por el bien de un sucesor de sangre? Pero lo que no sabía era que Naruto ya conocía todas sus intenciones. Salió de la base de la raíz y caminó tranquilamente bajo el sol, con una sonrisa juguetona en la comisura de la boca, carareando una pequeña melodía. Era una escena muy soleada, pero hizo que la gente se estremeciera. Mi sangre, no es tan fácil de estudiar. La sangre de Naruto contiene Ryatsu. El cuerpo virtual contiene Ryatsu. Entonces los resultados del estudio son obvios. Naruto miró hacia la brillante luz del sol, las comisuras de su boca se curvaron de manera despreocupada. Parece. Konoha no puede esperar para encontrarse con el remolino de Marte. XXX cuando Naruto caminó hacia el campo de entrenamiento, vio que Rogel e Isasuke estaban peleando ferozmente. Uno abrió la tercera puerta en ocho puertas interiores, y el otro estaba rodeado por un rayo, con el pelo de punta. El trío de Konohamaru y la pequeña Sakura animan a Sasuke a un lado. Aburame rara vez estaba allí, pero estaba sentada debajo del árbol con un rostro pacífico y su cuerpo estaba cubierto de insectos densos. Sin el elemento de los insectos, Aburame neri es definitivamente una hermosa belleza que a todos les encanta. Aburame neri fue la primera en ver venir a Naruto y levantó la cabeza con anhelo y emoción en los ojos. Desde que Naruto se fue, extraña a Naruto cada vez más. Ayer volví a soñar con Naruto. En el sueño, abrazó suavemente a Naruto, los insectos salieron de su cuerpo y siguieron arrastrándose hacia el cuerpo de Naruto para construir un nido de amor. Y ella separa suavemente las partes del cuerpo de Naruto para todo tipo de experimentos maravillosos. Saborea el sabor de Naruto. Todo la fascinaba tanto. Conducida, cuando se despertó, descubrió que tenía una reacción. Esto es tan tímido. Aburame se sonrojó inexplicablemente y bajó la cabeza, temerosa de volver a mirar a Naruto. Naruto. Cuando vio a Naruto, la pequeña Sakura inmediatamente dio un paso adelante con timidez, tratando de encontrar un tema con torpeza. Los dos están muy interesados. Naruto rió suavemente. La pequeña Sakura rápidamente siguió el tema. ¿Sí? No están de acuerdo, así que han estado discutiendo durante los últimos dos días. Después de hablar, la pequeña Sakura miró a Naruto, y cuando vio a este último, rápidamente giró la cabeza, un rubor apareció en el cuello blanco y murmuró. Naruto, ¿tienes tiempo esta noche? Todos quieren invitarte a un comida. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, todos te extrañan. ¿Noche? Está bien. Naruto sonrió. Durante este periodo de tiempo, he estado ocupado con las comisiones y tengo menos sentimientos para mantener. No sé qué progreso han hecho los otros 12 Shiaokian ahora. Después de recibir la respuesta de Naruto, la pequeña Sakura parecía emocionada. Miró a Naruto con admiración. Después de varias comisiones, Naruto se ha vuelto más maduro, con rasgos angulosos, agregando un toque de heroísmo descarado e incluso más atractivo. Si puedes estar con él en el futuro. Pequeña Sakura, ¿qué es lo más importante para ti? Preguntó Naruto de repente. Para Danzo y Tirt Generation, la posición de Okage es la más importante. Para Hidaiya, toda su vida ha sido fallar y perseguir, por lo que la misión es lo más importante. Naruto no pudo evitar preguntarse cuál sería el sueño de un pequeño personaje como la pequeña Sakura. Yo. La pequeña Sakura estaba atónita, como si pensara en algo, su rostro se puso rojo nuevamente y dijo tímidamente. Para mí, lo más importante es, por supuesto, mi familia, y, y, vivir con seres queridos y formar una familia. Ya veo. Naruto asintió, sus ojos tranquilos. Aunque es un ninja, solo quiere vivir una vida cotidiana sencilla. Durante este periodo de puesta en marcha, Naruto tuvo una visión profunda de la crueldad de otras aldeas shinobi. No tienes que trabajar duro, pero si no trabajas duro, habrá miles de ninjas. Te superarán y obtendrán más recursos. Y serás reducido al cadáver de los demás. Las aldeas ninja que Naruto ha conocido son muy crueles con el entrenamiento y la evaluación de los ninjas. Que es como Konoha, tan pacífica y tranquila. La vida escolar ninja está llena de risas. Creo que esta es la razón por la cual la pequeña Sakura es tan mediocre. Los ojos de Naruto se posaron en Sasuke, quien estaba en desventaja en el campo, pero insistió en apretar los dientes. Solo con el destino de volverte más fuerte podrás sobresalir de los mediocres. Lee es así, y Sasuke es así. Yo también en un ambiente cómodo, perderás la pasión y el sentido de la crisis. Al final, se convirtió en una persona que, como la pequeña Sakura, anhelaba una vida sencilla de leña, arroz, aceite y sal. Esta es la razón por la que quiere dejar Konoha. En este punto, la batalla en el campo estaba llegando a su fin. Tal vez al ver a Naruto al margen, el espíritu de lucha de Rogle y Sasuke estaba a la altura. Sasuke incluso usó el nuevo ninjutsu que acaba de desarrollar. Al ver los truenos y relámpagos del cuerpo de Sasuke estallando con toda su fuerza, nupes de tormenta aparecieron de repente en el cielo. Su ninjutsu incluso ha comenzado a afectar la visión del cielo y la tierra. Kirin. Rugió, y en un instante, un unicornio que era comparable al golpe completo de un ninja de nivel y Kage cayó del cielo. Si pierdes, ríndete, Xiaoli. Sasuke dijo con indiferencia en la tormenta, como el dios del trueno. Deliberadamente dividió al unicornio en el pequeño lago cerca de Rogle, lo que le dio a Rogle suficiente tiempo para esquivar. Porque ahora Xiaoli no puede resistir tal ninjutsu. Ah. Rogle debajo era pequeño, rugiente, violentas fluctuaciones de chakra brotaron de todo su cuerpo, y saltó hacia el trueno y el relámpago en el cielo con el cuerpo de un mortal. Loco, estás loco. La cara de Sasuke cambió mucho. Xiaoli, que acababa de abrir la cuarta puerta, no pudo detener al unicornio. Solo hay un callejón sin salida. Incluso puede que no queden huesos. Bakud no. 73. Cristal de montaña invertido. En este momento crítico, Naruto disparó. Siguiendo las palabras indiferentes, una formación defensiva triangular en forma de cono apareció en el aire. Auge. Kilin aterrizó en la formación defensiva y explotó repentinamente, la luz y el calor estallaron en el aire y se elevó un humo azul. El conjunto defensivo vibró sin parar, pero cuando el humo se despeja, la aguja defensiva sigue intacta. Eso es todo. Con el disparo de Naruto, tanto Sasuke como Rogle se detuvieron. HMPH, tu fuerza no es mala, pero desafortunadamente, yo soy más fuerte, Sasuke levantó la cabeza con orgullo y dijo triunfalmente. Lo siento, perdí, dijo Rogle disculpándose con Naruto. Sasuke ha demostrado su talento en ninjutsu y sharingan ahora, es normal que no puedas vencerlo, consoló Naruto. Desde los ojos de Naruto, Rogle vio las palabras no pronunciadas. Mientras el maestro reyatsu, Sasuke no será tu oponente. Metro. Esto hace que Rogle lo anhele. Ahora su entrenamiento físico casi ha llegado a un cuello de botella, y solo puede abrir la quinta puerta como máximo. Comparado con Migui, el talento físico de Rogle es sin duda peor. Sin la transformación de reyatsu, probablemente no habría podido conducir hasta Egg Gate en toda su vida. Es increíble, no esperaba que los mocosos de tu edad fueran tan fuertes. Hubo un aplauso repentino desde el costado, y luego vio venir a Senju Tsunade, vistiendo una túnica de Quinto Okage Shizune, que sostenía al cerdito, la siguió. Maestro Quinto Okage. Profesor. En medio de los aplausos de todos, Tsunade caminó hacia el campo de entrenamiento, miró el cielo despejado y dijo con emoción. Oh, el clima es realmente bueno hoy, es realmente adecuado para aprender unos de otros. ¿A quién de ustedes le gustaría hacer ejercicio? Conmigo. Todos inmediatamente se miraron y finalmente sus ojos se posaron en Naruto. La fuerza física de Rogle e Isasuke se ha agotado, la pequeña Sakura es discípula de Tsunade, así que solo queda. Vamos, Lord Quinto Okage, por favor dame más consejos. Naruto se rió entre dientes y se acercó a Tsunade. XXX.